Hey, muy buenas a todos, aquí os traigo un nuevo vídeo, bueno, estamos aquí de nuevo en CSGO y empezamos la partida en Mirage y empezamos la partida mal, 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 porque claramente ha empezado la partida soy antiterrorista y a ver si matamos a alguien, ¿no? Matamos a alguien, ahí tiene que haber uno y tiene que haber otro vale, le doy la cabeza vale, se nos carga, venga, venga, por ahí va a aparecer uno y por aquí al lado mío va a aparecer otro seguro seguro, así que me vengo para acá me vengo para acá, a ver si aparece uno, ojalá que sí, vale, aparece un compañero es decir, no viene ninguno por ahora si, me ha dado a mí la cabeza vale no entiendo a esa gente que tiene que da unas mochas y no sé, con armas que son algo complicadas es decir, es complicado hacer vale, pues te la lleva, compañero te la lleva te la lleva tú también hostias, ese no lo había visto 441 en 1 441 en 1 es una bestialidad, ¿vale? es una bestialidad por lo tanto, cuidado aquí, ¿vale? cuidado aquí van a estar apuntando ¿vale, compañero? se lo ha cargado se lo ha cargado se lo ha cargado vale, por allí va a aparecer un 1 allí va a aparecer un 1 y por arriba no, no, no hostias como ese tío me puede dar tan fácilmente con el AWP vale 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 podemos hacer un combo un combo algo bueno combo algo bueno pero no me refiero ni en pelo porque claramente por aquí tiene que haber gente vale tiene que haber gente claramente hay gente vale vale madre mía hablando la gente aquí hablando como si nada vale vale lo ha matado vale 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 por ahí tiene que aparecer uno a cojones vale ¿cuánto le he hecho? 73 no es decir no vamos a lo que viene siendo muy 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 bien no vamos a lo que viene siendo muy muy bien y queda muy muy poco 6 bajas nada más 77 puntos eso es una mierda básicamente eso es una mierda pero claramente es la primera partida que juego es decir ahora sí y eso seguimos jugando antes de que venga alguien por aquí vale no he matado a ninguno de los dos me ha matado al otro pero lo que voy a hacer es coger el AWP vale que ya queda nada es decir no voy a conseguir ni matar a uno no voy a matar ni a uno creo yo vale no he matado ni a uno pero bueno vamos a jugar otra partida vale vamos a jugar otra partida y chavales este vídeo os lo traigo también porque tengo buenas noticias vale tengo muy buenas noticias y a partir de hoy es decir a partir de hoy vamos a vamos a inferno vamos a grabar con con 2.0 por ejemplo counter counter strike vamos a grabarlo en 2.0 por lo tanto a partir de hoy counter lo tenemos en 2.0 pero claramente todavía no hoy hoy ya no a mañana si te lo tendremos en 2.0 así que voy a intentar yo claramente pues hacer lo mejor posible para que quede todo bien para que esté todo bien todo correcto y nada vamos a seguir no se vale vamos a seguir vamos a jugar otra partidita de inferno en deathmash y a ver cuantas bajitas nos hacemos no a ver cuantas bajitas nos hacemos vamos a ponernos que tengo ganas de ponerme el AK47 el AK47 tengo muchas ganas aquí compañero aquí donde tiene que estar la gente aquí donde tiene que estar la gente aquí donde tiene que estar por aquí por aquí tiene que estar la gente no tiene que estar muy lejos la gente no pueden estar muy lejos vale por ejemplo aquí hay uno por ejemplo ahí hay otro Ahí hay otro, voy a recargar Compañero Vale, ahí es el compañero Seguimos con la recortada ¿Qué pasa del otro equipo? Vale, ahí se lo han cargado Vale, ¿cuánto le he dado a ese 54 en 2? No entiendo el porqué ¿No lo he matado? Vale, no sé Cómo lo he matado, claramente Vale, le doy la cabeza Ahora aquí va a venir uno, seguro Seguro que va a venir uno Ahí va, incluso hoy me ha quedado cogido en la pared Me ha quedado pillado en la pared ¿Cuánto le he hecho? No, 25 en 3 No, 25 en 3 No me lo puedo creer, no, 25 en 3, tío Vale Vale, se lo ha cargado el compañero Lo ha cargado Ya no me vaya a hacer que venga la gente Vale, me ha matado 39 en 3 Es decir, quiero, prefiero el AK El AK 47 Aquí en Inferno, en verdad El mapa de Inferno me lo sé, más o menos Vale, quiero puntos Quiero puntitos Vale, quiero puntitos Es decir, con este arma Para conseguir puntitos Ojalá que lo consiga Porque claramente he venido a este mapa para ¿Por qué? Vale, porque tocaba en otro mapa Y los puntitos claramente lo quería Vale, me ha reventado 29 en 1 lo he hecho Y él me ha hecho 28 Vale Vale, aquí tiene que haber uno Aquí tiene que haber uno, cojones Tiene que haber uno, eh No hay ninguno Ninguno No puedo creer que no haya ninguno aquí Siendo la base No sé si esta es mi base O es la de ellos, eh No lo sé, eh No lo sé, pero Vale, ¿cuánto le he hecho, tío? 80 en 3 Hoy no acierto O qué pasa aquí Hoy no acierto con Vale Eh No sé si alguien me está disparando Apuntando Sí, me estaba apuntando uno Vale 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 Se lo ha cargado a mi compañero Se lo ha cargado a mi compañero Y supuestamente Vale Me lo cargo Madre mía La que me ha dado con la M4 Vale, vale, vale Por lo menos 94 puntitos llevamos, eh 94 puntitos Y vamos bien Es decir No vamos mal, mal Vamos bien por detrás Cuidado, compañero Aquí a la derecha Tiene que haber uno Vale Se lo ha cargado a mi compañero Me lo ha quitado Claramente me lo ha quitado Pero, bueno ¿Qué vamos a hacer Si no lo quita? Vale Vale En toda la cabeza Toda la mochita Me ha dejado la mente de vida, eh Me ha dejado la mente de vida Super, super, super tocado Cogemos la tech Vale Se lo cargan por detrás Y ahora por aquí Tiene que haber gente Por aquí tiene que haber gente Vale Claramente hay gente Y por aquí Si no hay gente Falta poco, eh Que haya Falta poco que haya Vale Me ha matado Compañero Date la vuelta Se lo ha cargado Se lo ha cargado Bien, bien, bien Se lo ha cargado Se lo ha cargado Vale Recargo Vale No sé dónde está, eh No sé dónde está No sé dónde está ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí? No entiendo, tío La gente Joder 124 puntos Vaya mierda de deathmatch ¿Qué me estoy haciendo? Es una mierda de deathmatch Vale Es una mierda de deathmatch Vamos a recargar Vale, por allí tiene que aparecer gente Allí tiene que aparecer gente Vale Y por aquí también Que se lo han cargado A mis compañeros Eh, ¿cuánto le he hecho? 81 en 3 Hoy, ¿qué pasa, tío? Hoy no le doy ninguna Voy a coger la galí Hay que enviarme a la galí Vale Le he dado uno en la cabeza Pero ese ha cogido Y me ha matado Es decir Eh, pues voy a coger Le he dado WP ¿Por qué no? Bueno, le he dado WP, tío Madre mía Madre mía Vaya puntería Vaya muchacho Le he pegado a ese, ¿no? Vaya muchacho Le he pegado a ese Vale 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 Eh, me han reventado Claramente Me he cargado a dos Está bien Cargarme a dos Pero claramente Me han reventado Vale, aquí hay un compañero Por aquí tiene que haber Gente Por aquí tiene que haber Gente Vamos a ir por ahí O por aquí Voy a venir por aquí Vale Me lo cargo Hostias La que me ha De la que me ha salvado Mi compañero Vale Voy a recargar Vale Vale, está recargada Está recargada 78 de vida Vale Eh, me ha dado De un disparo Me ha hecho 86 en uno De un toque, tío Así porque sí Lo sigo sin entender, ¿eh? A ver Algunos disparos Eh, mira Por ejemplo Ese es el mismo Que me ha matado De un tiro Es el mismo, tío Vale Eh No entiendo No entiendo la gente No entiendo la gente Si puede llegar a estar Muy viciada Le he dado 73 en uno Si llega a ser un AWP Me lo cargo Si llega a ser un AWP Me lo cargo Me lo cargo Pero bien cargado, ¿eh? Me lo cargo Y lo reviento Vale Eh, estaba un toque, tío Si me llega a matar Eh, me cago en todo Por detrás viene gente Por detrás venía gente Lo sabía Lo veo por aquí No sé si por aquí Habrá gente De ellos Me imagino que sí habrá Y por aquí también Ahora Me imagino que sí, ¿no? Vale, aquí hay gente De ellos Hostia No me lo esperaba Me he asustado, ¿eh? Me he asustado Pero vamos Que como nota ese Sabía que yo estaba ahí Sigo sin entender las cosas Vale Me lo cargo Vale, no me puedo subir aquí Yo intentándome subir aquí Pero no me puedo subir aquí Vale Eh, cogemos la escopetilla La escopeta La escopeta La escopeta tiene muchas cositas Porque claramente La escopeta En un momento dado Revienta muchísimo Por ejemplo Si vemos a alguien En una instancia buena Por ejemplo Por ejemplo A este Pues le damos en la cabeza Y lo reventamos Vale A este Le hemos dado asistencia Por ejemplo Eh, a A este que hay aquí También lo podemos matar Claramente Lo podemos matar Vale Y a uno que hay aquí también Que supuestamente Ha reaparecido aquí También lo podemos cargar Así que Podemos hacer buenas cositas Con la escopetita Así que Vamos a seguir Vale chavales Vamos a seguir Claramente Porque Llevamos 271 puntos No es una de mis mejores partidas Claramente Porque No entiendo Lo que me pasa hoy No me entiendo Lo que me pasa Madre mía Ha fallado eso Compañero Vale Eh, vale Aquí siempre ha reaparecido a uno Lo he metido en el respawn Cosa que no Ha Ha reaparecido a nadie Allí Tampoco ha reaparecido a nadie Y ahí ha reaparecido a alguien Tampoco Por lo tanto Nos vamos por aquí Nos venimos por aquí 261 268 puntos Vale Hay alguien por aquí Hay alguien por aquí Ojalá Ojalá que sí haya alguien Y acabamos en el top 10 Y acabamos en el top 10 Madre mía Menos mal Menos mal Porque tenía 3 tíos Mira chavales 3 tíos Madre mía chavales Y bueno Aquí os dejo El vídeo de hoy Si denle a mi comentario Si se agradece Suscribirse Para más vídeos De Contra Este globo Y hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós ¡Gracias!